Listo. Entonces, gracias a todos. Ahora sí damos inicio. Bienvenidos, bienvenidas. El evento de hoy es la presentación de uno de los resultados de la beca de investigación que promovió el Conéctate a Más. Entonces, en nombre de la red Conéctate a Más, les damos la más cordial bienvenida. Esta red es liderada por Condesan, por el Mountain Research Initiative y la Universidad de Zurich, y es financiada por Swiss Universities. Para darles un poco el contexto de qué es Conéctate a Más y cómo llegamos a esta beca de investigación, me permito presentarme. Yo soy Alexandra Garcés y lidero los temas de Conéctate a Más de esta red en Condesan. Entonces, quisiera simplemente darles una breve introducción de quiénes somos, qué hacemos, por qué es relevante esta beca. Y pasar después la palabra a nuestras ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. Entonces, para darles una breve introducción, Conéctate a Más es una red de investigadores e instituciones que están interesadas en profundizar en el análisis interdisciplinario de las interacciones claves entre los ecosistemas, la salud, la biodiversidad, el desarrollo sostenible. En los Andes tropicales y en América Central, buscamos como una red generar una reflexión crítica de cómo estas interacciones se están abordando en las políticas públicas globales, nacionales y subnacionales en la región. Creemos que lo que pasa, lo que nos afecta en los ecosistemas, nos afecta en la salud, nos afecta en el bienestar de las personas, y no pueden estar desconectadas, sino más bien integradas a estas formas de investigación. Es así que desde octubre del 2020 hasta el 2021, alrededor aproximado de un año, la red Conéctate a Más financió tres becas de investigación para identificar los principales vacíos de conocimiento relevantes en la contribución y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estas políticas a nivel global que han generado y han dinamizado muchísimas políticas a nivel nacional y local, y también con varias iniciativas y programas. Entonces, en este marco, este webinar específicamente es para presentar una de estas investigaciones. Esta investigación fue desarrollada por Johanna Jacobi, Georgina Catacora Vargas y Aymara Yanke, y ahora les voy a presentar a cada una de ellas. Y la investigación se centró específicamente en identificar, después de una revisión extensa de literatura, la evidencia científica sobre el aporte de las mujeres en la gestión de los ecosistemas terrestres y en la región andina, con el objetivo también de ver cómo las mujeres contribuyen a cómo está visibilizada su contribución en la política pública y en sí también en investigaciones como tal. Entonces, con esto le quisiera dar paso, por favor, a Georgina. ¿Estás por ahí? Si puedes prender tu cámara, perdón. Y tu micrófono. Ahí te veo, perfecto. Entonces, les presento a Georgina. Tal vez no te estamos escuchando todavía, pero Georgina es doctora en agroecología. Ella es investigadora asociada postdoctoral en el Centro de Desarrollo y Ambiente de la Universidad de Berna y docente de la Unidad Académica Campesina Tiwanaku de la Universidad Católica Boliviana. Entonces, Georgina, te doy la palabra. Seguramente tú nos contarás también quiénes son parte de la investigación. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Dale, perfecto. Yo te cuento cuándo se vea. Por favor, les pido que me confirme. Sí. Sí, perfecto. Se ve, Georgina. Yo te tomo el tiempo y tienes 30 minutos. Muchísimas gracias. Al contrario, Alexandra, muchas gracias. Y también muchas gracias a Ondesan y a la beca que se nos ha otorgado para poder realizar esta investigación titulada Mujeres, Gestión Sostenible de los Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en la Región Andina. Esta investigación se basa en una revisión de literatura con el fin de poder identificar algunos elementos importantes para la formulación de políticas públicas. Este trabajo lo hemos realizado tres personas. Johanna Jacobi, quien está aquí en la sala acompañándonos. Ella es, como mencionó Alexandra, ella es geógrafa y actualmente es docente de la DTH Zurich en Suiza. Aymara Janke-Sunta, ella es psicóloga social y actualmente trabaja en la Universidad de Leofana en Alemania. Y mi persona, Georgina, yo soy ingeniera agrónoma agroecóloga. Y como grupo, pues, somos un grupo pequeño, pero en sí somos un grupo transdisciplinario por el bagaje profesional y de trabajo que traemos y que ha sido muy importante para poder realizar esta investigación. Y para iniciar una breve contextualización sobre mujeres y ecosistemas andinos. Sabemos que las mujeres son un grupo prioritario por la relevancia de sus roles a nivel productivo, pero también diferentes roles de cuidado que se les ha otorgado socialmente. Y a pesar de este grupo prioritario que representan, las mujeres también son parte de un grupo cuya condición de manera general es de marginalización y también de vulnerabilidad. Y estas características, su relevancia por los roles productivos y de cuidado que asumen y también el rol de desventaja en la que se encuentran, adquieren una relevancia particular en el contexto de cambio climático, precisamente por esta condición de marginalización en la que están. Y también porque el cambio climático en la región andina adquiere características muy particulares como lo hacen las otras regiones y macro regiones, no solo de Latinoamérica, sino también de otras partes del mundo. También parte de este contexto es que por esta situación se da mayor énfasis y se está intentando también visualizar, dejar a las mujeres y a los grupos que representan, dejar o implementar acciones que las traigan de la invisibilización a un rol más visible de sus acciones precisamente para poder realizar procesos de integración desde una perspectiva de género en los procesos de políticas internacionales y nacionales. Y a partir de aquí, uno de los elementos importantes es esta interfase entre ciencia y formulación de políticas, que no es un proceso nuevo, es un proceso que tiene ya bastante trayectoria, que se ve en diferentes discusiones de cambio climático, de biodiversidad y otros. Entonces, a partir de allí, propusimos abordar una pregunta que puede parecer muy sencilla, pero que nos pareció muy fundamental, especialmente en esta interfase ciencia y formulación de políticas, y es ¿qué sabemos sobre el manejo de los ecosistemas terrestres andinos que realizan las mujeres? Entonces, a partir de esta pregunta, también quisiéramos visualizar la relevancia de esta investigación, pero también sus límites, en el sentido de que no hemos tratado el rol de las mujeres en todos los ecosistemas ni en todas las regiones, sino nos hemos enfocado en aquellos, como indica la pregunta, los terrestres y que estén en la región andina. Y a partir de allí, y de esta pregunta, pues nos hemos enfocado en el estado del arte de la información sobre, específicamente sobre el rol de las mujeres y la relación que tienen en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y a partir de allí, adaptación al cambio climático. También en identificar los factores contextuales que influyen en la agencia de las mujeres y vacíos de información que pueden ser relevantes desde una perspectiva de formulación de políticas públicas. Con esas pautas, realizamos una búsqueda por Scopus y por Cielo, dos gestores de literatura científica importantes. Scopus porque es muy amplio, compila mucha información científica en inglés, y Cielo porque compila mucha información, especialmente en español y en portugués. A partir de allí, utilizamos palabras claves para la búsqueda, según el detalle que se muestra ahora en pantalla, con relación al ámbito, es decir, el espacio geográfico y biofísico que nos interesa, de categorización general, con relación a las actividades y efectos que nos son relevantes, el tema con relación al actor y además al sujeto de la investigación, y también el enfoque geográfico respecto a la región andina y los países que hemos considerado. Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Venezuela. La información que hemos compilado y en realidad la metodología que hemos aplicado se dividió en tres fases fundamentales. Una que es la búsqueda como primera fase, la segunda de revisión, extracción y consolidación de la información, y finalmente una fase de análisis. En este proceso se preseleccionaron 507 artículos y después de aplicar criterios de inclusión, pues terminamos con 139 que fueron revisados a detalle y finalmente terminamos con un grupo de 95 artículos. Estos 95 artículos siguieron un enfoque, los siguientes enfoques de inclusión, que estén estrictamente relacionados con manejo de ecosistemas terrestres, que estén relacionados con mujeres y que se ubiquen en la región andina, por lo menos uno de los países. Y en esta revisión y con este grupo de 95 artículos, pues aplicamos también categorías de análisis con relación al enfoque de investigación, el rol de las mujeres, la relevancia de la información que se reporta en la literatura y si abordaban o no factores contextuales. Entonces aquí tenemos, y no voy a entrar en detalle nada más para que podamos visualizar los diferentes aspectos específicos que se han tomado en cada una de estas categorías de análisis que describimos anteriormente. Entonces cubrimos criterios de parámetros, mejor dicho, de enfoque de la investigación, el rol de las mujeres en el manejo de los ecosistemas, la relevancia de estos roles y como mencioné, los factores contextuales. Entonces ahora vamos a compartir solo algunos de los hallazgos, porque la mayoría, bueno, los hallazgos son varios y todo esto está compilado en un informe de investigación que esperamos esté disponible muy en breve. Estamos trabajando en ello con el apoyo de Condesan y el informe se va a publicar en inglés y en español. Entonces con relación al enfoque de la investigación, uno de los parámetros fue el país de la investigación. Y de manera general los países de los que encontramos investigación científica se distribuye de manera relativamente igualitaria, con excepción de Venezuela, que según la búsqueda que aplicamos no encontramos ninguna información. Esto no significa, y aquí quisiera mencionar, que estos resultados son lo que pudimos encontrar de la literatura que revisamos según la sintaxis de búsqueda, que responden a los criterios de investigación y a su vez a la pregunta de investigación. Esto no significa que la literatura no exista. Sin embargo, también es importante mencionar que con base a la sintaxis que se aplicó, es muy probable que alguna persona que haga investigación científica o que trabaja en territorio o que esté encargada de formulación de políticas públicas y realiza una investigación similar, o sea, una búsqueda similar, incluso con términos más reducidos o una búsqueda más sencilla, es muy probable que pueda encontrar esta información. Entonces a partir de allí la relevancia también de los resultados de este proyecto que realizamos. Con relación al plazo de investigación, la mayoría son de corto plazo y esto puede responder muchas veces a temas de financiamiento, pero llama la atención que, y esto no sucede solo en este tipo de investigaciones, sino de manera general en la investigación empírica, que el tiempo en el que se realizó trabajo de campo es muy corto y esto puede significar una limitación porque los procesos que nos interesan, que son manejo de ecosistemas y su relevancia en la adaptación al cambio climático, pues tienen, llevan procesos de mediana y larga escala. Entonces ahí encontramos una divergencia en los tiempos. Con relación al enfoque, la mayoría son de carácter empírico, lo que nos parece muy importante porque al hablar de este tema, pues sí hay bastante investigación de campo, cualitativa, cuantitativa, y como podemos ver, la mayoría interdisciplinar desde las disciplinas sociales. La minoría es transdisciplinar, no reconociendo que el abordaje transdisciplinar es mucho más integral, mucho más holístico, en el que podemos entrar en diálogo entre las disciplinas, y un porcentaje reducido, 10% es monodisciplinaria, sea en biología, ecología, economía o política. La ubicación geográfica, la mayoría se da en el contexto rural, y las identidades que se abordan, la mayoría son campesinas, indígenas, y en muchos casos ambas, por la dificultad también de disasociarlas. Respecto al rol de las mujeres, la mayoría aborda aspectos de cuidado y aspectos productivos, lo cual refleja también la naturaleza, es la esencia de los roles de las mujeres, que las actividades productivas que realizan, por ejemplo, agricultura, o cuidado de los bosques, también tienen un fuerte componente de proveer, valga la redundancia, cuidado a su entorno familiar o comunitario. Un porcentaje reducido, 22%, se enfoca únicamente en las actividades productivas de las mujeres, y mucho menos en actividades de cuidado. Con relación al tipo de manejo, la mayoría tiene que ver con uso, si combinamos uso y más conservación y uso, la mayoría estamos hablando casi del 90% de la investigación, no, el 90% de la investigación, tiene que ver con estos dos tipos de manejo, y también una relación muy cercana entre el uso o la conservación que realizan las mujeres como una estrategia, perdón, lo dije al revés, el uso de los ecosistemas como una estrategia de conservación de los mismos. Con relación al tipo de uso, la mayoría se dedica, o lo que reporta la literatura, tiene que ver con producción sustentable, y hacen un desglose de estos artículos que tratan sobre este tipo de uso de los ecosistemas que implementan las mujeres en los Andes. La mayoría tiene que ver con agricultura tradicional, un porcentaje de agroecología, otro con recolección silvestre, y también sistemas agroforestales. Y en este desglose, pues suman el 49% de los artículos encontrados. Y aquí quisiéramos compartir un texto, un par de textos que nos ayudan también a visualizar y poner un poco más en contexto estos roles que asumen las mujeres en el manejo de los ecosistemas, en los que también se pueden ver todos esos detalles que hablábamos, como por ejemplo, en integración de la conservación y el uso, y también actividades productivas relacionadas con las actividades de cuidado. Y esta cita dice que, en la medida en que los agroecosistemas son más biodiversos, están más feminizados, lo que nos aleja de los monocultivos que tienen el mercado como prioridad y que tradicionalmente han estado a cargo de los hombres. Y esta es una característica muy importante de lo que reporta la literatura y es la tendencia muy marcada de las mujeres a manejar sistemas biodiversos o, en su caso, agrobiodiversos como una estrategia de resiliencia, no solo a cambio climático, sino también de resiliencia social ante el contexto desafiante de marginalidad que abordan. Y esto está relacionado con factores contextuales que veremos en breve, como por ejemplo, limitaciones en el acceso a la TIAR. Otro texto que nos pareció importante dice que la agrobiodiversidad tiene un alto contenido de género, ya que está tejida por los intereses y las necesidades de las mujeres campesinas en su tarea de generar alimentos para sus familias y constituirse como sujetos de autonomía. Aquí, esta cita nos pareció muy importante porque refleja, una vez más, ese manejo de sistemas biodiversos como una estrategia de resiliencia y de autonomía en un contexto en el que no solo tienen limitaciones de tenencia, uso, control de la tierra, sino también de posibilidades de acceder a servicios destinados a la condición, a las condiciones que tienen y que se les impone a las mujeres. Y finalmente, este texto que dice al compartir los conocimientos tradicionales y agroecológicos, cultivar circuitos alternativos de intercambio y crear asociaciones entre la ciudad y el campo, estos movimientos buscan remoldear los horizontes de posibilidad tanto para las comunidades campesinas como para el sistema agroalimentario en general. Y esta cita nos pareció importante porque el rol de las mujeres no solo se restringe a este espacio doméstico de cuidado o producción para suplir ciertas necesidades a nivel doméstico o ni siquiera comunal, sino también tiene influencias mucho más amplias a nivel de ecosistemas y también a nivel de sistemas alimentarios como podemos inferir de este texto. Con base en esto que acabamos de compartir también podemos ya hablar sobre la relevancia que es una de las categorías que analizamos y uno de los parámetros que caracterizamos fue el abordaje que asumen las mujeres con relación al manejo de la biodiversidad y la mayoría de lo que revisamos asumen un abordaje a nivel de especie, especies no particulares, especialmente de la agrobiodiversidad, pero también de ecosistemas. Y esto nos pareció y los datos que generamos con este parámetro nos parecieron muy interesantes porque como mencionaba hace un momento la escala de influencia y de la relevancia de los roles de las mujeres va más allá de lo doméstico. Y por otro lado nos pareció muy interesante ver que la mayoría de los artículos revisados no explicita de manera no explicita cuál es el abordaje que realizan las mujeres sobre la biodiversidad. Hablan sobre la biodiversidad, hablan sobre ecosistemas, bueno, de manera general, pero no fue en 41% de los documentos analizados no fue posible identificar este abordaje. Con relación a los efectos, la mayoría está relacionada con conservación y con restauración. Un porcentaje también habla sobre efectos negativos, pero estos están relacionados con la agricultura convencional y tratan especialmente sobre contaminación, contaminación por agroquímicos de los ecosistemas y de las personas y los cuerpos de las mujeres. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, disculpas, gracias. Y también explotación en sentido de sobre trabajo y explotación laboral. Y bajo este parámetro 26% de los artículos revisados no pudimos identificar los efectos reportados. La escala. La mayoría de los artículos hablan de una relevancia en el rol de las mujeres a nivel de parcela o de huerto familiar. Y esto también habla, está relacionado con los actores sobre los que se influye, que son las unidades familiares y también las comunidades. y la geografía, la escala geográfica y temporal es de pequeña escala y de corto plazo como se mencionó anteriormente. Sin embargo, en los análisis, esto de manera no más desde los datos empíricos que pudimos rescatar, pero desde análisis más cualitativos, la relevancia y la influencia de las mujeres también se apunta o menciona de manera indirecta a nivel comunitario más amplio, pero también de ecosistemas, lo que nos pareció hay una incoherencia en la información que encontramos. Y los efectos positivos identificados se dan a diferentes niveles, la biodiversidad definitivamente, pero también a nivel de suelos, de aguas dentro de los ecosistemas terrestres, polinización y adaptación a cambio climático. Con relación a cambio climático, la mayoría tiene que ver con adaptación, la mayoría de lo identificable, porque en realidad el 46% no fue claro y en algunos casos y un porcentaje también importante no aplicable porque el enfoque de la investigación no estaba relacionado con cambio climático. Y también hicimos una aproximación a la relevancia entre el nexo alimentación, agua y energía y la mayoría de la información pues trata y aborda temas de alimentación, muy poco sobre agua, ninguno sobre energía y algunos integran alimentación y agua y la mayoría no fue claro o no fue, este parámetro no fue aplicable. Ahora, como comentarios finales y una vez más aclarando que estos son algunos de los datos que encontramos el conjunto completo de los datos se va a poder ver en los reportes que serán de disposición pública pronto. Pues los comentarios finales con los que quisiéramos compartir son primero las múltiples tareas y los varios roles que asomen las mujeres en el manejo de los ecosistemas andinos que son inherentemente sustentables, especialmente si siguen las dinámicas tradicionales comunitarias campesinas o las relacionadas con los pueblos indígenas. Sí existe también multiplicidad de tareas en otro tipo de sistemas como por ejemplo con los convencionales que mencionábamos pero estos son en menor grado según la búsqueda que realizamos. Ahora, los sistemas biodiversos tienen una relevancia socioecológica muy importante en el manejo de los ecosistemas andinos realizados por las mujeres porque como veíamos en los textos compartidos son un factor de autonomía de resiliencia en el contexto social, económico e institucional en las que ellas operan. Hemos encontrado también vacíos de información y la mayoría tienen que ver con factores contextuales que afectan la agencia de las mujeres. Uno son a nivel económico y básicamente es el trabajo no remunerado. No solo el trabajo de cuidado no remunerado sino también el trabajo productivo que realizan prácticamente a nivel de manejo agrícola a manejo agroforestal y también a nivel de manejo de ganado menor y porque muchas de las mujeres en la región andina y lo que demuestra también la literatura es que son mujeres pastoras. A nivel ecológico existe un vacío sobre temas de contaminación ambiental y cambio climático con relación al manejo que realizan las mujeres. Si bien encontramos en la búsqueda realizada diferentes artículos los que hablaban de los efectos de la agricultura convencional y particularmente contaminación por plaguicidas y muchos otros también con relación a los efectos de la expansión de la agricultura convencional en los ecosistemas manejados por las mujeres quitándoles la opción de realizar tareas productivas y de cuidado y también con ello marginalizándolas más pero también poniendo más presión en los espacios en los que realizan sus tareas porque se reducen esos espacios entonces hay mayor presión sobre ellos ese tipo de contaminación y degradación ambiental no se aborda de manera muy clara y de manera suficiente en los artículos revisados y como se mencionó en los datos compilados pues en esta relación manejo de ecosistemas sangrinos mujeres y adaptación al cambio climático pues todavía hay mucho por abordar porque la literatura reporta muy poco con relación a los factores sociales algunos de los vacíos importantes que encontramos fueron que no se está abordando de manera muy profunda ni extendida suficiente aspectos de migración feminización de la agricultura como resultado de esto nivel de violencia diferentes formas de violencia no solo la doméstica sino también otros tipos de violencia que son más más estructurales y aquí por ejemplo violencia como la contaminación por sistemas no sostenibles de producción por ejemplo o violencia con relación a la exclusión de las mujeres de la infraestructura de servicios o violencia por las imposibilidades de ejercer el derecho a la tierra y otros tipos de violencia que son muy relevantes en esta perspectiva de manejo de ecosistemas andinos enfatizo en esto porque evidentemente existe mucha información sobre migración feminización de la agricultura violencia cambio climático mujeres sí pero con relación a los ecosistemas andinos es muy limitada también otro de los vacíos fue es que no se da no bueno porque no se abordan estos factores contextuales pues tampoco es posible visualizar y no se encuentra esto en la literatura no es posible visualizar la corresponsabilidad que existe de los actores contextuales en la condición de las mujeres y también su corresponsabilidad para poder generar transformaciones que contribuyan a la sustentabilidad o mayor sustentabilidad en el manejo de ecosistemas realizado por las mujeres aquí también podemos añadir que otro vacío que encontramos es un vacío relacionado con las escalas porque el rol de las mujeres de manera general se describe a nivel de especie a nivel doméstico y en algunos casos a nivel comunitario pero no se habla por ejemplo en los ecosistemas andinos de su relevancia en escalas mucho mayores como mencionaba anteriormente por ejemplo a nivel de ecosistema mismo y a nivel de paisaje estos vacíos y también los hallazgos nos llevan y nos lleva como equipo a plantear algunas preguntas y es cuánto en realidad se acerca la investigación científica a la realidad y a las acciones de las mujeres en el manejo de los ecosistemas y en particular en el manejo de los ecosistemas andinos pensamos que la literatura existente no es lo suficientemente abundante no está actualizada por lo que no tenemos pensamos en esta interfase de ciencia y formulación de políticas públicas pues pensamos que se necesita poder abordar estos vacíos y poder actualizar la información para también a no a su vez poder aportar en la formulación de políticas públicas de manera tal que no solo se puedan abordar estos vacíos sino también se pueda fortalecer la agencia de las mujeres a través de cambios que se den en el contexto en los que ellas están realizando diferentes múltiples actividades productivas y de cuidado en esta reflexión también nos preguntamos cuánto está contribuyendo la ciencia la ciencia está teniendo este rol de aporte a una visión más integral más transdisciplinaria del rol de las mujeres en estos ecosistemas andinos que son social y climáticamente vulnerables lo que podemos decir de manera preliminar con base en nuestros hallazgos es que de manera insuficiente y una vez más se necesitan mayores esfuerzos para poder trabajar esos vacíos y tener información actualizada que se adapten a los contextos también cambiantes y dinámicos que afrontan la diversidad de mujeres dentro de la diversidad de la de la composición social en los ecosistemas andinos y los ecosistemas andinos per se entonces pensamos que es importante poder abordar el rol de las mujeres también a nivel de ecosistemas más allá de las tareas domésticas visualizar de manera más amplia sus roles y esto para poder también contribuir de mejor forma a las discusiones sobre el rol de las mujeres no solo a nivel nacional sino también regional e incluso a nivel global en contextos en los que en este momento no en este momento me refiero al año pasado este año que se están tomando decisiones muy importantes a nivel global como por ejemplo a nivel de biodiversidad cambio climático derechos humanos y otros y también pensamos que si abordamos preguntas más transdisciplinares más contextualizadas más situadas a las realidades a las realidades a las escalas y a la multiplicidad de los roles de las mujeres pues va a ser posible contribuir a fortalecer su agencia en el manejo sustentable porque una vez más la tendencia de las mujeres por su relación con los ecosistemas es más de conservación de largo plazo a través de un manejo de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas que derivan de ella eso es lo que teníamos para compartir y una vez más a nombre de Johanna de Aymara y el mío pues agradecemos al programa que ha financiado esta investigación que es el programa de la ciencia sostenible a la gobernanza ambiental y también agradecer en particular a Alexandra por guiarnos en el proceso muchas gracias muchísimas gracias Georgina felicitaciones por esta presentación tan clara tan atopado temas tan relevantes para todos yo tal vez solo quisiera comentar antes de darle paso a nuestra comentarista pero quisiera visibilizar justo lo que tú mencionas que el cuidado de la naturaleza el cuidado el rol que tienen las mujeres va mucho más allá lo que les influencia contextualmente como tú dices y lo que buscamos también como red conéctate a más es visibilizar estas relaciones lo que pasa a las mujeres en el tema de violencia en el tema de derechos de la tierra no solo nos afecta como mujeres pero también tiene un rol y una influencia sobre la biodiversidad y los ecosistemas entonces las cosas no son aisladas sino más bien lo que queremos es generar estas evidencias de vínculos y creo que a través de su investigación hemos logrado mucho identificar estos vacíos de conocimiento y también el rol de cada una de las personas que estamos acá o indicadas a la ciencia como para evidenciarlos así que bueno te agradezco muchísimo Alexandra disculpa si me permite me gustaría dar también la palabra si te parece a Johanna tal vez ella tiene algo para complementar antes de dar la palabra a nuestra comentarista Johanna ha sido quien ha supervisado también el proceso interno de la investigación por favor sí claro gracias más bien por esa precisión muchas gracias y muy buenas tardes a todos sí yo quería complementar alguna cosa quizás de forma más cualitativa que yo vi en ese estudio que partiendo del resultado que el 67% de los estudios habla del uso sustentable de la tierra de las mujeres es un gran aporte a los objetivos de desarrollo sustentable eso está muy obvio del estudio o sea ahí tenemos el objetivo 2 de hacer hambre el de 12 de producción y consumo responsable y sabemos y otros que eso es un apoyo enorme pero también leyendo los artículos me he dado cuenta que aunque haya ese aporte grande es una gran vulnerabilidad especialmente de las mujeres y de los niños en todo eso como hay ese rol combinado de cuidado y producción eso llega a una situación muy muy vulnerable y algo que realmente me llamó la atención leyendo los artículos es que hay al menos 5 de ellos que hablan explícitamente de cómo los pesticidas afectan a la salud de las mujeres y no solamente y de los niños especialmente y eso no solamente porque en la producción están ahí las mujeres que hacen el trabajo los niños que las acompañan pero también en el consumo y eso no es de un solo país de Colombia tenemos un estudio de Bolivia hay uno de Ecuador hay uno que es sobre producción de flores y la explotación laboral que va mano a mano con la producción con pesticidas hay un estudio de Argentina que no solamente habla de ser expuesto a pesticidas sino también de acosos sexuales y violencia y otro de Argentina que también habla de la exposición especialmente de mujeres a los pesticidas y eso es algo que en tantos artículos salió con tanta fuerza o sea con tan terribles resultados como abortos espontáneos niños naciendo con mal formaciones y eso asociado con una agricultura de exportación o un consumo de productos de importación o de un agronegocio que está basado en esa explotación de la naturaleza y del ser humano que es una situación que yo considero muy grave y eso necesita también tomarse en cuenta en políticas especialmente yo pienso eso sería mi comentario gracias 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 y más bien gracias por dejarnos saber estas particularidades y pormenores que reflejan la revisión de literatura creo que es algo que lo mencioné de súper válido quiero ahora entonces dar la palabra Cintia está por ahí Cintia creo que ahí la veo entonces permíteme te presento Cintia ahora vamos a pasar Cintia nos va a dar unos comentarios generales para después entrar a las preguntas entonces Cintia es bióloga ella tiene larga experiencia en gestión de áreas protegidas en Bolivia y derechos de pueblos indígenas apoyando en los procesos de consolidación de los derechos territoriales ha sido viceministra de medio ambiente biodiversidad y cambio climático en los periodos 2010 2012 y también 2016 y 2019 entonces es un honor Cintia tenerte con nosotros te doy la te doy la palabra muchísimas gracias más bien buenas tardes a todas y a todos más bien gracias a ustedes por permitirme deslizar algunos comentarios sobre este estudio que me parece importantísimo voy a poner algunas ideas que en realidad son más para el debate me parece un estudio súper importante y me parece importante por muchas razones una de ellas es entender el abordaje que hace la mirada científica de la realidad de las mujeres en los ecosistemas terrestres de la región andina nos podemos ver claramente como en general y eso es de repente también un enfoque mío la ciencia suele ser disociadora disocia las diferentes dimensiones en las que actuamos las mujeres dentro de nuestra propia colectividad y en ese sentido por ejemplo aspectos de construcción de territorio que pueden definirse o basarse en estas relaciones que las mujeres establecemos en términos de intercambios de semilla intercambios de conocimiento enriquecimiento de nuestros procesos productivos dentro de la familia de la comunidad de una sociedad más grande suelen ser poco abordados porque en realidad la investigación científica viene con una carga de objetivación digamos busca mostrar que las mujeres y esto es una cosa que también pasa con los pueblos indígenas donde además es peor con mujeres indígenas busca demostrar que las mujeres somos buenas ayudamos a la conservación ayudamos a la sustentabilidad pero en el fondo no se refleja la realidad de las mujeres en términos de su realidad socioeconómica política productiva social etcétera que es una integralidad ¿no es verdad? y eso tiene que ver con también con justamente como decía Johanna hacia el final que no siempre se analizan los problemas de violencia o como decía mismo Georgina entender la violencia no solamente como la física o la doméstica sino entenderla como la del sistema la violencia que te lleva a vivir en entornos contaminados y a tener que responder de todas maneras porque tu rol también es cuidar y proteger a tu familia y eso tiene que ver con tu rol productivo tu rol político tu rol económico ¿no? entonces es muy interesante este estudio y creo que las proyecciones de análisis que seguramente harán los equipos que están apoyando esto de situar la construcción de este conocimiento en términos de cuánto contribuyen al debate sobre los sistemas de dominación patriarcal que tenemos en nuestros países ¿no? es verdad que tienen y que se expresan de manera muy distinta según las identidades culturales según las vulnerabilidades en las que se sitúan las mujeres y que no tienen solamente que ver con la violencia doméstica como decía sino con por ejemplo los derechos se ha hablado mucho de la necesidad de avanzar en los derechos de acceso a la tierra sin embargo y lo mencionan en algún momento si bien este es un aspecto central van a ver que hay muy poco de avance en una vez el avance de acceso a la tierra pero en los otros sistemas de derechos de acceso en los sistemas de reconocimiento del conocimiento sobre las semillas por ejemplo o en instrumentos de manejo para el uso de bosques bosques andinos puede ser por ejemplo estos instrumentos se diseñan siempre desde la lógica patriarcal es decir son los hombres los que tienen que gestionar estos sistemas de acceso al uso de los recursos en general obviamente es excepciones y por lo tanto todo este conocimiento y patrimonio que van construyendo las mujeres de no solamente impulsar sistemas sustentables de producción de manejo de los recursos de promover la agrobiodiversidad de manejar mejor los ecosistemas sino esta visión integral que tenemos las mujeres a la hora de relacionarnos con nuestro entorno en términos de sustentar nuestras colectividades sociales se van reflejando en la ciencia como particularidades ¿no? si aportamos con sistemas de producción o si sufrimos la contaminación pero esta mirada integral es la que está diría yo y me parece que se nota en el estudio que han hecho más ausente ¿no? más ausente de los estudios y otro ámbito que me gustaría comentar quizás es que no que quizás no se cualifica no sé cómo decirlo estos roles clave que tienen también las mujeres por ejemplo no sé si han visto en la lista de artículos que han trabajado pero el tema de manejo de la semilla por ejemplo la selección el cuidado la definición de qué tipo de cuáles de las variedades de semillas vamos a sembrar en general son roles de las mujeres pero no se no se reflejan en general cómo este rol es clave clave para definir el tipo de sistema productivo que vamos a desarrollar clave para entender si estamos seleccionando correctamente en términos de la vulnerabilidad climática que vemos en el año clave en términos de cómo estoy viendo yo los bioindicadores para tomar la decisión de las semillas que voy a elegir entonces más allá del conocimiento para hacer esto no se cualifica esta decisión tan clave que en general está en manos de las mujeres en muchas de las culturas de nuestros países para definir si ese año vamos a tener o no un sistema productivo apropiado a las necesidades de nuestra familia y por supuesto en esa relación entre entre las familias de la colectividad de la comunidad en la que vivimos y con otros territorios quizás finalmente me parece interesante también apuntar cómo desde la literatura científica se imponen ciertas categorías que no necesariamente son las que las mujeres usamos en nuestras colectividades y ahí decir que la necesidad de impulsar investigaciones es más desde una perspectiva del diálogo intercientífico pueden mostrar mejor cómo estos roles integrales de las mujeres pueden llevar hacia la definición de políticas públicas que se fundan en el conocimiento pero no necesariamente en el conocimiento científico del externo de esa externalidad que nos estudia las mujeres y que toman conclusiones sobre las que se basan políticas que de repente no son las necesarias y no se dialoga desde el conocimiento de las mujeres porque ese es un elemento central no aunque lo decimos normalmente no se valora el conocimiento de las mujeres las mujeres estudiamos entendemos nuestro entorno lo reaprendemos se los enseñamos a nuestros hijos y esta transmisión si quieren de conocimiento que tiene mucho que ver con la gestión del territorio en este caso ecosistemas terrestres en la región andina es central pero en general se trata como más como las prácticas no si las mujeres tienen prácticas más de uso de tal pero no se valora por ejemplo los procesos organizativos basados en las decisiones e impulsos de las mujeres y el territorio es fundamentalmente un proceso organizativo político social económico donde las mujeres decimos mucho pero se ve muy poco y cuando estas decisiones no son reflejadas correctamente en las políticas públicas lo que hacemos es fragmentar estos procesos de construcción de territorios más sustentables pensando que con definiciones son más fragmentadas sobre el tipo de uso de la tierra o que se yo el acceso a la tierra por parte de las mujeres etcétera van a ser suficientes para construir esa mirada larga que supongo tenemos todas de tener territorios más sustentables y más justos entendiendo la justicia siempre como una relación entre la justicia climática la justicia social la equidad la inclusión y la justicia ecológica o ambiental eso quería comentar y quiero felicitar es un estudio importantísimo que me parece que permite situar obviamente en el marco de lo que han logrado revisar pero si permite situar también la intencionalidad y la visión desde la la ciencia el conocimiento científico en su aproximación a nosotras las mujeres a quienes en muchos casos se nos trata como una como un grupo homogéneo cuando en realidad somos altamente diversas cultural intelectual este identitariamente y cada una de estas diversidades debe también ser considerada tanto en los procesos de investigación y de conocimiento como en los procesos de definición de políticas públicas pero muchas gracias en realidad es arrojo unos temas para el debate gracias y un saludo a las investigadoras gracias cintia sí sobre todo muchísimas gracias por arrojar estos temas me gusta mucho el debate que crea sobre también el rol de la ciencia y esta característica de la ciencia anoté de ser disociadora que creo que en estos momentos se puede evidenciar mucho a través de las investigaciones que estamos viendo y tratar tal vez de separar en vez de agregar y juntar así que muchas gracias también por eso por poner el tema del territorio como las mujeres también podemos como son procesos sociales y que ahí también deben ser reconocidas las voces los conocimientos como tal como tú dices no simplemente el rol sino también el conocimiento quisiera ahora sí abrir paso a preguntas por favor siéntanse libres de levantar la mano y quienes están ahora en la sala que podamos si tienen alguna pregunta por favor si alzamos la mano y vamos participando veo por ahí Jane estás con el micrófono prendido tal vez tienes algún Jane Monsalve no sé si estás intentando participar desde el micrófono tal vez para promover un poco la discusión yo quisiera plantear tal vez Georgina empezamos por ti pero a mí me gustaría saber o tengo una pregunta en general y es cómo se pueden generar estos procesos por ejemplo en la ciencia un poco más de integrar ramas de investigación qué has visto tú o qué se puede ver en la revisión de la literatura qué es lo que falta qué es lo que también nosotros podríamos abordar de mejor manera en esta investigación interdisciplinaria de estas interacciones si nos puedes dar tal vez alguna recomendación o perspectiva al respecto gracias Alexandra pienso que este es un lo que lo que mencionas es un tema de actual debate y y pienso que ha sido siempre actual ¿no? ¿cuáles son los roles de la ciencia y cómo puede ser más integral? quisiera dar una respuesta aproximada porque pienso que esto también debe ser resultado de un debate pero primero pienso que es fundamental visualizar a la ciencia desde su rol social y político y reconocer que esas características no hacen a la ciencia menos científica o inválida al contrario la robustez por otro lado a partir de allí también es importante reconocer que la ciencia no tiene la palabra definitiva es una forma más de conocimiento y a partir de allí es importante poder ejercitar tres abordajes una que se basa en el diálogo de saberes de en este reconocer de que necesitamos intercambiar las diferentes formas de conocimiento así retomando lo que decía Cintia no hay homogeneidad no existe homogeneidad en ninguna esfera de la vida y de la interacción social por lo tanto tampoco van a ver conocimientos uniformes o una sola forma de conocimiento entonces es importante poder apoyar a que estas formas de conocimiento dialoguen el científico con el técnico con el tradicional con el conocimiento local cotidiano y todas estas diferentes formas de conocimiento que nos ayuden a entender la integralidad de la realidad y a partir de allí deriva la relevancia de procesos transdisciplinarios a través de los cuales podamos construir puentes que ayuden a ese flujo en diferentes sentidos de las ideas de las metodologías de las preocupaciones de las preguntas de los hallazgos de los cuestionamientos etcétera porque de eso se trata la transdisciplina de poder generar estos puentes para seguir con la co-construcción de conocimiento y lo que lleva a otro elemento que es muy importante especial en todos los sentidos y y también en esto que va veo que va apoyando y vemos que va apoyando con que es la investigación y es la investigación acción participativa en sentido de que la investigación no solo tiene que responder a cuestionamientos científicos o de la academia o de un grupo de técnicos sino también tiene que tener una función social y ahí vuelvo a mi primer planteamiento de que la ciencia tiene roles sociales y políticos porque influye en cómo nos organizamos cómo nos visualizamos y por lo tanto el nivel de bienestar o el nivel de inequidad en el que se van a través de los cuales se van construyendo las sociedades y esto es muy importante porque la investigación acción participativa es muy difícil de encontrar financiamiento es muy difícil de realizarla en un año dos años porque va de la mano con los procesos sociales entonces ¿qué estamos cuáles son nuestras preocupaciones y qué planteamos con esto? una ciencia diferente una ciencia que sea transformativa porque el contexto en el que estamos de múltiples crisis y los síntomas que vivimos ahora son construcciones de mucho tiempo atrás entonces necesitamos una ciencia transformativa hace mucho tiempo entonces ahora la propuesta también al visualizar las fortalezas pero también las limitaciones de la ciencia y la debilidad de los vacíos de la investigación científica es precisamente poder apuntar a estos lugares que pueden servir como palanca para una ciencia transformativa que se reconoce como no neutral no definitiva no inocua al entorno una ciencia transformativa que necesitamos que sea transdisciplinaria socialmente responsable enfocada en la acción entonces estamos hablando de todo un sistema toda una estructura que también requiere importantes reflexiones para que cumpla su función social política gracias super georgina gracias porque dejas en la mesa algo clave que es también repensar o tal vez no sé si la palabra es desaprender repensar el rol de la ciencia como tal estamos en un proceso en el que son crisis globales y merecen volver a replantear las cosas también y nos dejas una esperanza en la ciencia en la acción participativa muchísimas gracias veo a Abigail Castillo tienes levantada la mano tal vez si puedes hacer prender tu micrófono gracias hola muy buenas tardes muchísimas gracias desde Venezuela le damos las gracias a Georgina a Imara y a Joana por sus aportes durante esta presentación interesante el planteamiento nos quedan algunas dudas por supuesto normales nos llamó mucho la atención el tema cuando estamos hablando de los comentarios finales estamos hablando sobre factores contextuales que afectan los roles de la mujer y hablamos de en la parte ecológica hablamos tanto de la contaminación ambiental como del cambio climático exactamente qué enfoque le estamos dando a esta conclusión o este comentario final porque nos llama la atención claro hablar de cambio climático es como muy amplio hay algún específico que nos quieran mostrar hacia dónde deberíamos avanzar de manera particular con el cambio climático y con la contaminación además de los elementos que ya nos habían señalado muchísimas gracias gracias Abigail por la pregunta tal vez como sociedad que ellas lo solucionen eso sería muy injusto ahí entraría el enfoque de la justicia ambiental y eso nos dice también que necesitamos adoptar una mirada sistémica porque claro el uso de pesticidas la la agricultura de exportación contaminadora atractivista eso todo está conectado con con el cambio climático tiene que ver el uno con el otro el problema sistémico y eso necesita una mirada sistémica y de complejidad y eso solo es posible si adoptamos esa mirada complementaria que incluye las diferentes realidades las diferentes epistemologías los diferentes conocimientos y entrar en diálogo de saberes que Georgina acaba de explicar eso sería mi aporte a esto gracias Johanna continuando lo que menciona Johanna entendí bien la pregunta es hacia dónde queremos dirigirnos con esta indicación de la contaminación y hacia dónde queremos dirigirnos con relación al cambio climático con base en los hallazgos bueno pienso que también eso es un tema ampliamente complejo que necesitamos desglosarlo y necesitamos hacer como una disección en diferentes niveles porque la contaminación y el cambio climático no son sólo procesos ecológicos son procesos altamente político económicos y por lo tanto también influyen en procesos sociales a partir de los cuales tomamos decisiones que influyen en el contexto ecológico en el que estamos entonces se trata de una trama tan compleja que va en diferentes direcciones en procesos iterativos donde las interrelaciones son muy cercanas de manera directa y de manera indirecta y en estos procesos que es lo que vemos hablando de la contaminación hablando del cambio climático vemos el síntoma o la causa directa pero muchas veces no vemos la causa subyacente y hablando de la contaminación la contaminación en lo que en lo que hemos encontrado contaminación a partir de una forma de manejo de los ecosistemas andinos como por ejemplo la agricultura convencional que es una una vez más nuestro informe los hallazgos no no son la última palabra porque necesita complementarse con otras investigaciones pero en el marco de lo que hemos investigado la agricultura convencional emerge se visualiza como uno de los factores de contaminación en la que también en la literatura se menciona en la que hay una división muy marcada entre la visualización de la agricultura entre hombres y la agricultura entre mujeres las cuales muy diferentes cuando hay un contexto un contexto de infraestructura y de servicios que los separan porque los créditos por ejemplo van hacia los hombres la infraestructura caminera la seguridad física para poder para poder transitar sobre el sistema alimentario es más seguro para los hombres que para las mujeres porque los hombres hablan el idioma que les permite llegar al mercado cualquiera que sea ese no español de manera general entonces pero a medida de que esos factores se van reduciendo y la división entre hombres y mujeres se va reduciendo y se van acercando ya es cuando encontramos sistemas comunitarios campesinos y de pueblos originarios que va más allá de una idealización porque también la literatura nos dice que cuando los sistemas son comunitarios hay más posibilidad de conservación y de equidad en acceso entonces por ello las mujeres por ejemplo son más proclives a sistemas de tenencia de la tierra comunitario que privado porque cuando es privado las mujeres ya no tienen tanta opción ¿qué tiene que ver esto con la contaminación? que el sistema agrícola convencional de manejo de los ecosistemas nos está llevando a una infraestructura de una infraestructura y servicios inclinada hacia esa lógica patriarcal que nos mencionaba Cintia en la que la modernización llevada de la mano de la contaminación se visualiza como progreso cuando en realidad tiene muchos niveles de violencia violencia ecológica violencia social violencia institucional violencia cultural violencia física etcétera y esto que tiene que ver con cambio climático que este sistema no se adapta a nivel ecológico social a lo que necesitamos para adaptarnos y lograr cierto nivel de resiliencia al cambio climático porque es un sistema de monocultivo de especialización y está altamente comprobado no está solidamente comprobado que esos sistemas que bajan de un sistema biodiverso a un sistema simplificado se rompe la resiliencia se rompen las funciones ambientales y por lo tanto se van a romper también la posibilidad de los servicios ambientales que como humanidad nos utilizamos y como dice su nombre nos servimos de y lo que inhibe que sigan otros procesos que no tienen relevancia para nosotros como sociedad pero que si son relevantes para otras formas de vida entonces las relaciones son altamente complejas responden a causas directas pero también a causas subyacentes y es un tema que como mencionaba Johanna hay un grupo de artículos muy contundentes al respecto pero que tampoco se han abordado de manera muy integral no solo en esta en el enfoque que nosotros le hemos dado de ecosistemas terrestres andinos de mujeres que son varias capas también de restricción que sería muy importante poder analizar desde otras perspectivas para poder tener una una visión mucho más integral de algo que ya está que es evidente pero que parece que la formulación de políticas públicas a nivel regional internacional necesita más información para tomar decisión no sé si respondí pero creo que es un tema bastante complejo gracias por la pregunta gracias a ustedes por la respuesta no sí sí Georgina gracias y tal vez solo quisiera mencionar que una cosa tal vez relacionada también con cambio climático Abigail en mi percepción también es integrar los proyectos generalmente plantean adaptación al cambio climático por ejemplo con indicadores de reforestación o actividades muy específicas por ejemplo hacia diversificación de consumo pero creo que también es momento de empezar a exigir proyectos más integrales en el sentido de exigir proyectos que si bien son de adaptación al cambio climático o de cambio climático pero tengan que ver con seguridad con violencia de mujeres con temas específicos de tenencia de la tierra creo que también esa es una forma de alguna de incidir sobre cómo cómo verlo a esto como integral y no separado entonces me parece que desde el rol que tenemos cada uno en el momento en el que estamos por ahí también podemos incidir super gracias a ti tenemos la última Manuel Sada Argelia gracias por la espera bueno Argelia Castillo Venezuela bueno muchísimas gracias por su investigación nos abre algunas inquietudes y quisiera señalar una pregunta ¿cómo fortalecer el papel de la mujer en acciones para mitigar el cambio climático? lo primero es ¿se consiguió literatura en esa área? ¿se puede recomendar alguna literatura? bueno estamos atentos a sus comentarios gracias 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 Georgina tal vez te doy a ti ah bueno Johanna bastuvo yo si quieres empieza bueno gracias gracias Argelia en esta investigación nos pasó algo interesante y es que según la búsqueda que aplicamos parte de las palabras clave fueron estaba relacionada con clima adaptación y efecto de manera no no una vez más con base en la sintaxis que aplicamos si solo aplicamos esas palabras aparecen decenas de miles de investigaciones pero si vamos poniendo otras otros parámetros de restricción como por ejemplo ecosistemas andinos aparece menos y si incluimos mujeres aparece mucho menos aquí quisiera mencionar que tenemos que de manera no común sabemos que las mujeres cumplen roles importantes sabemos que las mujeres cada vez están siendo consideradas cada vez más en las investigaciones en la formulación de políticas públicas y esos son grandes avances pero cuando buscamos la información tenemos limitaciones si buscamos investigación mucho más concreta en biodiversidad de mujeres ecosistemas y mujeres vida silvestre y mujeres bosques y mujeres agroecología y mujeres y otros temas no es porque no se conozca sino porque por algún motivo la investigación aún está muy restringida y ese es un campo urgente de investigación y en especial como pudimos ver en las estadísticas en Venezuela y qué alegría que nos puedan acompañar desde allá también les agradecemos porque sabemos que no es fácil y ahí hay y no es que no existe esa información sino que los sistemas de búsqueda no los encuentran y por qué eso es importante porque la persona que va a tomar decisiones y pone en Google no va a buscar en Scopus no va a buscar en Cielo va a buscar en Google mujeres andrinas y cambio climático probablemente no va a encontrar mucha información por lo tanto va a decidir en función a la información que va a encontrar de la Amazonía si en el mejor de los casos o investigaciones del Asia Pacífico o de otros lados donde tal vez hay información entonces en este momento hay de los 95 de los 139 artículos que hemos revisado y de los 95 que hemos analizado hay mucha información muy importante el detalle de esas 95 de esos 95 artículos los van a poder ver en el reporte porque los hemos incluido precisamente para que sirvan de acceso y ahí está Argeliano lo que tú decías la investigación o la o qué literatura podemos revisar ahora la CEPAL está sacando alguna información relacionada con mujeres también ONU Mujeres está trabajando en este tema de cambio climático y está viendo temas muy interesantes y tal vez a través de Alexandra podemos compartir hace poco ONU Mujeres realizó un evento tuve la oportunidad de participar abordando el tema de derecho de las mujeres indígenas a la biodiversidad pero también está abordando temas como por ejemplo cambio climático y derechos sexuales de las mujeres como como el cambio climático afecta incluso en esas dimensiones u otros temas que son súper relevantes que es un evento de ONU Mujeres que se realizó en preparación a una sesión especial que va a haber este año también se está trabajando este tema desde desde la oficina del alto comisionado de derechos humanos en el que aborda diferentes aspectos de diferentes grupos entonces hay espacios de discusión y qué es lo que está faltando de manera general información entonces esto también es parte del agradecimiento a Condesan por habernos dado la oportunidad de haber realizado esta investigación sobre cambio climático desde una perspectiva muy social y también el mensaje de que necesitamos mucha más información mucha más investigación transdisciplinar enfocada en las mujeres enfocada en la región andina y ojalá no se pueda avanzar en esto porque se están dando procesos a nivel global de diseño de políticas públicas que van a utilizar esta información y también queremos que las mujeres de la región andina se visualicen con sus problemáticas y sus fortalezas en estos instrumentos Johanna bueno si la pregunta es cómo fortalecer a las mujeres en ese contexto yo pienso estoy observando en muchos países que hay un enfoque muy reduccionista al CO2 en términos de cambio climático y ese enfoque me parece que no va a apoyar a las personas que tienen los conocimientos las semillas que viven en los territorios y que son los aliados obviamente en la lucha contra el cambio climático si lo vemos como algo sistémico entonces mi argumento siempre es que los que estamos promocionando o los que están promocionando ese enfoque de CO2 y reducción de CO2 o peor todavía el offsetting o sea en los países ricos seguir contaminando en otros países plantando árboles dejar atrás ese enfoque y ver un enfoque más holístico que en primer lugar dice que nosotros en los países del norte global tenemos que reducir nuestro consumo antes de decir que en otros países se planten árboles sin embargo yo pienso que si se logra un enfoque holístico se puede llegar a un trabajo conjunto donde también claro que tiene que haber un flujo financiero también porque hay una deuda histórica industrial en esto que puede llegar a incentivos a tenencia de tierra segura apoyar la transición hacia la agroecología que pueden ser trabajos en conjunto que pueden hacer pero siempre y cuando se pueda adoptar un enfoque que no sea de CO2 solamente sino mucho más holístico gracias 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 por la pregunta estamos estamos pasados de tiempo con el tiempo justo no quisiera dejar la mano levantada a Carmen así que Carmen tal vez con tu pregunta cerramos y gracias más bien a las intervenciones de todos todas muy buenas tardes mi nombre es Carmen soy de Perú de Ancash donde están los glaciares qué importante debatir estos temas en esta crisis climática que vivimos y las más afectadas somos nosotras las mujeres se hablaba por ejemplo un porcentaje de tenencia de tierras que las mujeres de repente no tenemos ese acceso y yo creo que no solo es eso y también la tendencia del agua porque nosotras las mujeres somos las que regamos nuestras parcelas sembramos con esos sembríos criamos nuestros animales menores y cómo adaptarnos al cambio climático especialmente donde nosotros vivimos en las faldas de los nevados que a la fecha pues se va desglaciando va desapareciendo estos nevados cómo incorporar a las nuevas políticas públicas para que nosotras las mujeres tengamos esa tenencia de tierras esa tenencia derecho al agua para nosotros también de repente conservar nuestras semillas que por ahí hablaban nuestro sabor culinario de nuestra gastronomía que se prepara muy diferente y nosotras las comunidades que cuando comparamos por ejemplo por ejemplo diría la preparación de Cuy en la ciudad a comparación con la preparación de Cuy en el campo cómo eso escribir cómo dejar cómo hacer proponer en políticas públicas el tema de la salud que estamos viviendo el tema de COVID y nosotras las mujeres en el campo preparamos nuestra propia medicina para de repente afrontar este problema y muchos de los casos nosotros hemos salido de esto eso sería mi comentario muchísimas gracias gracias Carmen más bien un abrazo allá en cash Jordina o Johanna tal vez para una de ustedes que nos ayude por el tema de tiempo si te ves empiezo y Jordina me complementa pero lo que me hace pensar ese comentario es que siguiendo con el pensamiento de no tener enfoque reduccionistas lo que tenemos que lograr es llegar al uso de tierra no que no causa daño sino llegar al uso regenerativo restaurativo que que curre los ecosistemas que siguen siendo destrozados tenemos que desarrollar enteras sociedades de regeneración de ecosistemas o socioecosistemas por decir y para esto yo creo que es realmente necesario hacer entender a toda la sociedad la importancia de la agrobiodiversidad de las plantas medicinales de la comida de verdad hay que llegar a la educación con esto en las universidades en los colegios con la ayuda de las políticas públicas que también pueden apoyar con las compras públicas por ejemplo para los colegios para los hospitales para hasta las cárceles que pueden proporcionarse de esa biodiversidad que existe hay políticas muy interesantes en Brasil y Bolivia y otros países que han hecho muchos avances en este sentido entonces ahí creo que hay que insistir mucho más en este camino hacer entender en toda la sociedad cuál es esa importancia gracias Johanna y gracias Carmen por esta reflexión y lo que Carmen menciona creo que quienes trabajamos en los territorios lo podemos ver en diferentes formas de manera personal he trabajado con un grupo de mujeres en los valles de mi país de Bolivia que conservan variedades nativas de maíz y cuál es una de las limitaciones que ellas afrontan la escasez de agua también trabajo con un grupo de mujeres indígenas en el Chaco y cuál es una de las limitaciones que ellas tienen para conservar una gran agrobiodiversidad y cumplir sus diferentes roles es la escasez de agua entonces a partir de este contexto quisiera retomar lo que mencionó Cintia en uno de sus comentarios las mujeres se nos describe porque pienso que sí somos especialmente las mujeres rurales en toda su diversidad sean campesinas sean indígenas sean pescadoras pastoralistas recolectoras no en toda su diversidad cumplen roles importantes de conservación a través del uso sustentable pero y se nos describe como las conservadoras entonces se vuelve como que casi nuestra obligación sí pero para poder cumplir esa obligación necesitamos un contexto un contexto que nos ayude a ejercer ese rol las mujeres indígenas que conservan variedades de maíz por ejemplo no van a poder seguir ese rol si no tienen agua para producir si no tienen un pedazo de tierra para poder ejercitar esta agricultura biodiversa y de gran escala porque esto también está científicamente comprobado por el sistema patriarcal de producción que los hombres tienen la tendencia a ir a sistemas de producción y de rédito en corto plazo y en cambio las mujeres son más proclives a los sistemas biodiversos y agroforestales o agro silvopastoriles entonces ¿qué se necesita desde la política pública? pienso que algunos de estos elementos importantes es como decía Johanna promover estos sistemas biodiversos y hay muchas formas los sistemas agroecológicos agroforestales silvopastoriles donde la biodiversidad es el componente de resiliencia y el árbol se convierte en un pilar fundamental de producción y de estabilidad pero eso no se puede realizar solo con voluntad conocimiento tradicional entonces necesitan políticas públicas que den apoyo a procesos de transición de conversión a procesos de inversión porque producir y cultivar un árbol no es algo sencillo tampoco se necesitan más políticas de apoyo que estén más inclinadas estos sistemas agro biodiversos pero no solo la producción retomando también elementos que decía Johanna sino también de un sistema alimentario porque si no tenemos producción relacionados con sistemas de distribución y de consumo la producción se queda también ahí porque las mujeres y las comunidades indígenas generalmente tienen infraestructura deficitaria con relación a caminos con relación a manejo post cosecha etcétera entonces podemos comenzar pensando en políticas agrícolas y alimentarias y educativas que visualicen el valor de la biodiversidad de la agrobiodiversidad su uso sustentable y también poder abordar desde una perspectiva más integral por ejemplo del sistema alimentario y otras actividades económicas que están relacionadas a educación salud etcétera gracias 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 Georgina gracias Johanna bueno quiero agradecer a todas a todos por este espacio han salido reflexiones lindísimas tenemos una pregunta más pero la estoy anotando para que Georgina nos pueda más bien responder en un chat así que siendo las cinco y media estamos con el tiempo justo y vamos a dar el cierre les quisiera agradecer especialmente a Georgina Johanna y a Imara por la investigación la relevancia poner estos temas que no siempre son fáciles sobre la mesa Cintia muchísimas gracias por tus comentarios y esta necesidad de repensar también la ciencia y de ahí creo que también su rol sobre la política así que desde Condesan desde el MRI desde la Universidad de Zurich seguiremos apoyando este tipo de investigaciones vamos a lanzar el documento tanto en español como en inglés al público entonces seguramente lo pueden encontrar en redes igual a sus mails a la gente que se ha inscrito al conversatorio de hoy le vamos a enviar así que esperen noticias pronto de nosotros con el documento general y en español y en inglés siendo eso no sé si alguien más tenga algo si no damos por por cerrado el evento ¿a dónde estará la investigación terminada? vamos a compartirla en redes de Condesan y también les vamos a mandar por mail a la gente que se inscribió para este webinar entonces como estás asistiendo tenemos tus datos tu contacto y también le vamos a mandar a la base de datos si no si no la encuentras tal vez en tu mail revisa el Facebook de Condesan ahí le hacemos todos los lanzamientos entonces ahí también estará gracias feliz tarde para todos gracias a ustedes a todas gracias Alexandra también gracias Cintia gracias 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 a ti gracias yo en especial porque sé que estás trasnochadísima por allá no me imaginaba gracias mucha suerte hasta luego igual a todas un abrazo gracias 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 gracias